¡Ey! He vuelto Esto con la tontería es mucho dinero O sea, es muchísimo dinero con la tontería, eh Y se hace el T automáticamente, ¿verdad? 5 de T, nada mal Supongo que el T también le agrada a todo el mundo, por eso lo estoy haciendo Ya me están empezando a dar únicamente XXL, cosa que está súper bien Sabía que iba a estar justo ahí, eh Lo sabía El pato, Lucas, aún no ha crecido No me quedan muchos días, eh Para terminar el invernadero rápidamente O sea, me queda una calabaza que va a ser plantada mañana, el día 14 O sea, sí o sí El huevo de pato va a crecer en algún momento El bichejo este Y la biche de cabra, uff Pero vale Es que me la tiene que dar en algún momento, así que Vender, vender, vender Vamos a ver qué tal Eh, no tengo ninguna pila Ninguna pila y el día 16 es el evento No tengo ninguna pila, lastimosamente no creo que gane No creo que gane Pero bueno Necesito piedra Y como necesito piedra Voy a llamar al Robin para saber cuánto exactamente piedra necesito Bueno, en realidad necesito piedra en general Mucha piedra Eh, voy a ponerme acá Necesitas Mucha Piedra Ahí estamos El encabezado es demasiado Vamos a la mina Mina Eh, al piso 5 si puede ser posible ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Porque aquí Eh, aparecen muchas de estas piedras grandes ¿No? Que necesito Necesito romper Fui a cortar madera noble Hoy Joder, no me acuerdo Eh, vale Ya, ya, ya vuelvo No me acuerdo Si he ido a cortar madera noble o no Joder Qué mal Qué mal No 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 me acuerdo No, no me acuerdo Es increíble No, no, no me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? Debería, debería acordarme ¿Por qué? ¿Por qué hay un trozo de madera justo ahí? ¿He ido o no he ido? No he ido Menos mal que me he acordado La madera noble es necesaria La madera noble es necesaria Si me pierdo un poco de esto es Ya se alarga bastante el tiempo en que En que debo hacer las cosas Tu, tóm Tu, tóm Tu, dú Tu, dú Tú, dú Tú, tóm Tú, tú, tú Tóm, tóm けて Ahora sí, madera noble, increíble, espectacular, fantástico, maravilloso. Llevo únicamente las bombas, me faltó esto, bueno realmente da igual. Para si veo un cúmulo entero de piedras, vamos a ir al TS directamente. Por ejemplo esto, porque puedo. Cuarzo, ¿por qué no? Vale, excelente. Por favor, gracias. De un solo golpe, toma, reventado. La música. Nada por aquí. No se ve nada, es increíble. Menos mal que tengo mi... Oh. Uno solo de daño. A ver. Exacto. Ah, la piedra yo la tenía. Bueno, da igual. Me encanta. La musiquita. Aquí cae una piedra grande, por ejemplo. La escalera la estoy viendo en la parte de aquí abajo. Así que bien. 25 de piedra. ¿Ves? O sea, necesito piedra de verdad. 35. ¿Habrá algo más por este lado? No, no. Nah. El cobre no es lo que necesito, es solamente piedra. Y por eso he venido. Vale, empezamos con ustedes. No pasa nada, porque estoy mamadísimo y ya solamente los derroto de un solo golpe. Genial. Genial, genial, genial. también estoy buscando el rosa en el ano 2 que debería aparecer tanto acá como como rompiendo estas cositas estupendísimo las bombas estas por curiosidad mene de cobre mene de hierro bueno mene de hierro y uno de carbón eso es es que todo lo que requiera carbón cuando el carbón realmente es por lo menos para mí complicado de conseguir es es caro aunque solamente sea uno de carbón para mí para mí es bastante bastante caro hay mucha piedra que puedo romper con esto así toma conseguí bastante piedra peter y peter y peter y peter y peter y pero bastante piedra además 100 110 conseguís ya de una Me parece increíble Para afuera tú Para ustedes Bueno, ustedes ni siquiera los voy a tocar Que habrá aquí Un amatista, vale Dejaré a esta lista, genial Estaba a punto de volar a este sitio Únicamente para encontrar la escalera Ahí estamos, genial ¡Ay, el pico! Vale, acá hay un cúmulo de piedras Mejor por aquí Por ejemplo ¿No? Bueno, no he conseguido nada Al parecer Me encanta Me encanta la música de este juego Vale, ahora podemos irnos tranquilamente Para, 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 para Ah, vale, que está cerrado Está abierto ya ¿Ya puedo romperlo? ¿Ya puedo romperlo? Pero no puedo hablarle No puedo hablarle No puedo hablarle Me falta el rollo enano 2 No sé hablar su idioma enano Lastimosamente Bueno, conseguí bastantes cosas Por ejemplo, mucha piedra Muchas geodas 324 de piedra No está nada mal Voy a ponerme Esto en la parte baja del inventario No sé que he conseguido Un nuevo logro Seguramente es de dinero Seguramente han conseguido mucho dinero Día 14 de otoño Veamos que Monocultivo Monocultivo Envía 300 ejemplos de un cultivo Interesante Mañana va a estar nublado con ráfagas Espíritus descontentos Sopa de trucha Toma Ya han crecido Ya han crecido Mis calabazas Vale Voy a dejarme 2 Y una dorada aquí Ok Simplemente para ver Que tal El coliflor Al final lo voy a vender Voy a llevarme estos 3 Claramente Creo yo Sí Y el resto vendo claramente todo Pero por qué te dejas 2 Bueno Me van a pedir una misión para Halloween Y es eso solamente Puedo plantar más de estas Aunque solamente me den un cultivo ahora Me falta una Pero bueno Pero bueno Mira Genial 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 Todo Buenísimo Todo Espectacular Mira Ya ha crecido eso Ya ha crecido eso Tío Me llevo una calabaza Una pequeña calabaza Ya me da cuarzo otra vez al parecer Cuarzo de oro El pato no ha crecido Todavía No sé ni dónde está Es súper chiquitín ¿Dónde está el pato? ¿El pato? ¿El pato dónde está? ¿Dónde está el pato? Qué cosa más rara Vale Vengo por la parte de acá abajo Porque quiero ir a comprar a la señora esta A ver qué tiene Hamburguesa Leche de cabra Sí, pero no es leche de cabra Que es XL Así que realmente no me interesa demasiado Tulipán Una pila No está mal Una cosa de calabaza Bueno Por 300 es mucho más barato De la que me vende el viejo ese Una pila, tío Me voy a llevar la pila Me voy a llevar la pila Vale Señorita Marin Marin Necesito comprarle algo Una cabra Si puede ser posible Eh, Goat Una cabra Si no es mucha molestia La cabra se va a llamar Cabrín Porque puedo Y nos vamos Es más, debería ser otro gozo para el pato O sea, otro Otra prensa esa es de mayonesa Para pato Trece días Bueno, a ver Se puede todavía Otonio 27 es lo que hay Pero bueno, al menos Algo es algo Bien, la pila está justo ahí La pila vale muchísimo La pena Vale Voy a vender el cuarzo El queso Ahí estamos Con cuidado de no vender La calabaza ¿El paso dónde está, tío? La cabra está ahí Mira la cabra La cabra ¿Dónde está el pato? ¿Dónde carajos está el pato, tío? Es increíble Es increíble Agarra una sola, ¿no? Sí, una sola Genial Me molesta Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Me molesta no saber ¿Dónde está el pato? Comprobar precio De mejora De construcción Vale, puedo construir esto No, no puedo construir esto, no tengo ni dinero suficiente Ahora Bueno, pero ya casi voy a poder construir esto Ya casi Tengo la madera, tengo la piedra Me falta el dinero Tengo la madera, tengo la piedra, me falta el dinero Tengo la madera, tengo la piedra, me falta el dinero Genial Voy a entregar esto al centro comunitario Que acaba de pasar ¿Por qué me han dado de repente dos moras? O sea, sabía que estaban por ahí Pero pensé que estaban por ahí para que yo las agarraba Sí, digo, no las voy a agarrar Pero estaban destruidas, ¿por qué? Qué cosa más extraña No fui a cortar madera noble Otra vez Qué grande que soy Unas colmenas que no tenía Y ahora sí Bien, me falta el huevo de pato Y la leche de cabra, tío El huevo de pato y la leche de cabra Huevo de pato, leche de cabra Huevo de pato, leche de cabra Huevo de pato, leche de cabra Ya que estoy voy a volver a casa ¿No? Ya que puedo Me hace muy feliz Voy a vender las moras Puedo seguir abriendo el cofre Nada mal ¿El pato dónde está, tío? Bueno, da igual Vámonos Vámonos directamente a... Está por acá el pato Vale, 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 vale Perfecto Perfecto, ya decía yo Uf, menos mal Menos mal Ya vas a... A obtener la fruta, eh Solamente denme un poco más de tiempo Y obtendrás la fruta La fruta más dulce que has probado nunca Me parece increíble que esto sea el invernadero Y yo no me haya dado cuenta Lo digo de verdad No me di cuenta en absoluto De que eso era el invernadero, eh Tal vez al principio sí Pero... Pero luego como es de un color diferente Pues... Pues no me di cuenta Ah, 227 Nada mal, nada mal, nada mal Nada mal Tengo mucha madera Por ejemplo Pero me falta piedra Me falta bastante, bastante piedra Así que a romper piedra Vámonos A romper piedra Y a reventarlo todo Todo lo que tengo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bostezo Joder, estás cansado, eh Creo yo Que estás bastante cansado Minas Venga A por piedra Al 20 Qué sé yo Realmente me da igual Mira, esto es un buen manojo de piedras Al cual puedo destruir tranquilamente Regué Acabo de regar porque sí Porque puedo Nada, vamos a romper las piedras manualmente Como yo sé Estas te dan dos, por ejemplo O sea, si al final es así Es que voy a juntar mucha piedra Al final Sí o sí O sea, simplemente rompiendo de una en una Voy a reventar todo Es que estoy seguro Simplemente así Me vienen a invadir No pasa nada Los reviento de un solo golpe Además Si puedo tener otras semillas milenarias No estaría nada mal Ya que estoy ¿No? Fuera Me largo Vale, la escalera ya está ahí Al parecer No hay una piedra grande por acá Es que no hay Es que no hay Me parece increíble Puedo hacer una de estas al menos Y reventar este sitio Aunque sea Un poco más de piedra Nunca viene mal Acá hay una piedra grande Genial, genial, genial Fuera tú Una minibomba Me acaban de dar Genial La escalera la estoy viendo en la parte de abajo Sí, la verdad es que Así Se consigue bastante piedra Por lo menos creo yo Otra minibomba Toma Es que acá hay mucha piedra Voy a aprovechar Para eso Para reventar Ahí estamos Me acabo de reventar A un bichejo ¿Por qué tengo arroz, tío? ¿Por qué carajos Tengo arroz? ¿Qué sentido tiene? Encima la piedra No la puedo comprar, ¿verdad? ¿O sí? Puedo comprar piedra ¿De quién puedo comprar piedra? ¿Sí? ¿No? ¡Ostras! ¡Qué cosa más extraña, eh! No No me acuerdo en absoluto ¿Qué cosa más rara? ¡Eh! Otro de estos Y me olvidé de volver a hacer el coso al pato Vale, voy a irme de acá ¿Ok? Voy a rajar de aquí De este lugar Y Le voy a hacer la mayonesera al pato Porque se lo merece Parada del autobús Dejo cosas en los cofres Mayonesera de pato Boga No te olvides Mayonesera de pato Que es igual que una mayonesera normal Pero Digo que es de pato Porque va a ser para el pato Omnigeoda 400 y pico No está nada mal Y La mayonesera para el pato Necesito 15 15 1 y 1 Vale Pues Esto es para acá Esto es para acá Esto es para acá Y este para acá ¡Pum! ¡Hechísimo! Ustedes devuelven aquí Esto aquí Creo que no lo ordené bien Exacto Y solo por si las dudas Voy a verificar Que esté el pato Genial Solo por si las dudas El pato está genial 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 El pato está aquí Lucas Intenta dormir Buenísimo ¿Quiere irte a dormir? Mira, sí. Ah, vale, ya tengo el dinero suficiente para hacer el corral grande. Y eso haré. Mañana es el festival, mañana es la feria. Vale. Solo quería recordarte que la feria Story Valley tendrá un lugar mañana. Recuerda traer tus nuevos productos a la exposición o los vídeos mañana, ¿vale? Perfecto. El pato sigue chiquito. El pato chiquito. El pato chiquito. La cabra sigue pequeña. También. Vale. Leche. Gracias. Genial. Voy a colocar esto aquí. Ah, uno más. Ahí estamos. Lo que sí. Es que esa ya es demasiado. O sea, es demasiado. Ya está lleno, ¿verdad? Eso también. Exacto. Ah, no fui al... Soy tontísimo, eh. No fui al de los pollos. Vale. Uno. Uno. Y uno. Buenísima. Tonto, ¿no? Amor para ti. Tonto, ¿no? Tonto, ¿no? Tonto, tonto. ¡Tonto, tonto! ¡Genial! ¡Rapidísimo se iba! ¡Llevo colocarme acá! ¡Eh! ¡El hecho! ¡El hecho! ¡Pum! ¡Pum, también para ti! Que os enrediento a todos. Y ya que yo ya venía para este lado, lo que en realidad iba a hacer era colocar esto en la asemilladora. Jaja. Ahí está. Y que se vaya haciendo. Ah, que bien. Que bien, que bien, que bien. Que bien. Voy a dejar los cosas también allá. Fuera ustedes. Y, es verdad, se lo voy a dar todo a... A... A Robin. Robin. Quiero el corral grande. Que quiero la pata de conejo. ¿Qué te parece? 12 ya. No recuerdo cuántos eran. Creo que eran... 38 como tengo anotado. Porque me lo anoté. Claramente. Son 7 por 6. Tampoco es tan complicado, pero... Tienes que restarles las... Restarles las... ¿Cómo se llaman? Los aspersores. Tienes que restarles los aspersores que vas a utilizar. Así que al menos 38 debo tener sí o sí. Y no sé, me parece... Increíble. ¿Tú quién eres? ¡Ah! Lewis, hola. A ver. ¿Puedo tener este dinero mañana? Sí. Pero es que en realidad no quiero el establo de lujo. No me interesa el tener cerdos. De verdad lo digo. No me interesa. Tú sí. Tú sí me interesas. Los cerdos no me gustan en absoluto en este juego. Vale. Algo más que tengas. Nada, ¿no es cierto? Nah. Nos vemos. Gracias por seguirme al inicio. No sé si ir ahora a casa o a las... Es que en realidad no necesito mucha madera. ¡Holi! ¿Qué tal? No necesito demasiada madera. Pero también me falta piedra. A ver, voy a comprobarlo ahora. O sea que voy a casa para dejar las cosas. Me parece súper bonito cómo se ve. Lo digo muy en serio. Súper bonito. Dejemos la madera aquí. No tengo demasiada madera. Pero tampoco demasiada piedra, ¿eh? Sí, el mod este de cómo se ve todo. Es muy bonito. Sí, sí. Robin. Que sí, que sí. 25.550 y 300. Vale, pues no tengo ninguna de las dos. Ja. Ah. Vale. 25.550 y 300. A ver. Sí, obviamente. El... Sí, sí. Se ve espectacular. Eran 300 de piedra. Me acabo de olvidar. Se ve espectacular. Pero espectacular. Sí, eran 300 de piedra. Vale. 25.550 y 300 de piedra. Vale. Tororo. Corral de... Lujo. 25.000 de dinero. 550 de... Madera. No, ya. Ya me imagino. No, yo creo que tampoco. Y... 300 de... Piedra. Pero ahora que obviamente sé jugar... Pues... Siempre suelo completar el centro címico... Casi el primer año. Casi. Ok, esto ya me lo puedo sacar. Y a la mina no, porque necesito piedra. Madera... La madera... No la tengo, pero la conseguiré muy fácilmente. Es más, casi la tengo. Vamos a hacerlo ahora, ya que puedo. Sí, yo también. Esta es como mi... Ya, tengo un mod que hace que los enemigos mueran de menos golpes. Así que... Porque yo también no me gusta nada... Que los enemigos de la mina duren 800 golpes. No me gusta nada. Esto no se puede cortar, ¿verdad? No. No me gusta nada. No me gusta nada, eh. Los enemigos de la mina. Pero me encanta picar. O sea, al igual que picar y talar madera... Me recuerda al... Al Minecraft. Me gusta mucho el Minecraft también. Nada, yo... A mí pescar nunca me costó, la verdad. Es una de las cosas que más disfrutaba. A ver, sí. Si no hay... Un poco de práctica. Es que lo difícil es acostumbrarte a... A hacer así. A hacer... A... A cliquear de esa forma. Y mantener el... El... La cosa verde. En el pez. Pero así... A mí siempre se me dio bien. No sé por qué. Pescar. Pero cuando estás... Cuando estás pescando... Por ejemplo, cuando estás pescando un pez... El tiempo se detiene. Es como entrar en el inventario. El tiempo no... No pasa. Igual esperando ahí sí. Esperando a que... A que pesque alguno sí. Igual esto de los días... Es... Es precisamente para eso. Para... Para ahorcarte y... Que sepas decidir bien... Que vas a hacer en... En el día. Igual que la estamina. La estamina... Si tuvieras estamina infinita... No sería divertido. Porque lo que te... Restringe... Eh... Que es lo que vas a hacer... Durante... Durante el día. Que también es limitado. Es la estamina. Yo para decidir qué hacer... Siempre iba al inventario. Pensaba. ¿Qué voy a hacer hoy? Ya está. Ya estaría. Igual mi forma de jugar... Siempre fue la misma. Creo yo. Desde el primer día. Siempre fue... Voy a hacerme un par de cultivos. Lo suficientemente grandes... Como para que no me... Como para que me llegue acá la estamina. ¿No? Como por aquí. Para tener una... Para tener estamina para luego ir a la mina. Y era. Cultivos, mina. Cultivos, mina. Cultivos, mina. Siempre. Así mejoraba mis herramientas rápidamente. ¿No? Y con los materiales que tenía también. Eh... Pues... Hacía el corral y todas las cosas. Ahora como estoy haciendo. ¿No? Ya que... Ya que puedo. Ya que tengo mucho dinero. Tengo materiales para hacer aspersores. No me voy a desmayar. Así que no pasa nada. Tengo mucho material para aspersores. Muchísimo. Eh... Por eso hice muchos aspersores. Eh... Tenía el dinero suficiente. Como por... Eh... Por eso llegaba casi mi estamina siempre a la mitad. Para comprar... Eh... Las cosas y la... Blah, 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 blah. Ya. Ya, ya. Eso lo entiendo. Vale. Eh... La madera ya está. La madera ya estaría. Ahora solamente me falta buscar la piedra. Hoy es el... El festival este. Claramente voy a asistir. Y voy a obtener otra fruta. Y la fedora. Que siempre me ha gustado. 4.300. Es que tenés que contar. El problema es que tenés que contar. Así que... Bueno, ese cultivo tarda esto. Así que... Eh... Por ejemplo. Encima te lo dice. En las semillas te lo dice, creo. Si vos venís acá. A la semilla te dice. No tengo ninguna. Pero te dice... Tarda 12 días en crecer. Por ejemplo. Esto te dice tarda 12 días en crecer. Para eso tengo este mod que es súper sencillo de utilizar. Que directamente te dice todo. O sea... Por ejemplo. Un pez cualquiera. Te dice... Bueno, se pesca de esta hora a esta hora. En temporadas de verano e invierno. Y en la ubicación, por ejemplo, en la playa. ¿No? Esto es por el DLC. De Bloom Winding World. ¿No? El DLC. El... El... El expand de otro mod. ¿No? Por ejemplo, en la playa. ¿No? De verano e invierno. De esta hora a esta hora. En la playa. Y... Pescas. Entero. Por ejemplo, el pez mantequilla. No tengo ni idea de que existía esto. Se pesca. Mi nivel de pesca mínimo nivel 8. Por ejemplo. Soleado. De 6 a 2. O sea, entero el día. Y se... Se pesca en el... En algún lugar. Como estos. En primavera, verano y otoño. En... Seaward Bridge. Y cosas así. Tuve suerte. De que... La semilla milenaria me saliera... Súper temprano. En primavera. Y tengo 2. Pues... Agregar muchas cosas a los mods. O sea... Mientras... No me ponga cheats. Porque eso ya no sería divertido. Eh... Los mods, este... Hacen bastante... Hacen bastantes cosas. Por ejemplo. Los animales se ven súper bonitos. Tengo el slime acá de Dragon Quest. Por algún... Porque sí. Porque se me antojó. No sé si conoces la saga Dragon Quest. Pero ahí está. El slime de la saga Dragon Quest. Me da cuarzo. Por ejemplo. No lo quería porque me dé cosas. Pero... Me gusta... Eh... Lo agarré porque me gusta Dragon Quest. Y al final, al parecer, me da cuarzo. Ya... Es que... Me sobra el dinero siempre. Lo repito. El dinero me sobra muchísimo. Muchísimo me sobra el dinero. Así que en realidad, no... Nunca juego por el... Nunca juego por el dinero. Porque me sobra. Me sobra todo el dinero. Me sobra. Siempre. Bien, lo que voy a hacer es colocar lo que voy a llevarme a la feria. Estos tres pesos, por ejemplo. Obviamente. La calabaza. El melón y la carambola. Y la mayonesa. El queso. Y que me llevo la pila. ¿Por qué no? La pila. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Genial. Ey, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pues eso. El dinero siempre me sobra. Así que nunca me gustó... Los cerdos. Nunca. Casi la cago ahí. Pero bueno. Tengo bastante dinero. Así que bien. Sí, sí. Con el modo Expanded te agrego un par de atajos que están súper bien. Y no tener que dar toda la vuelta para... Para llegar a esta zona es espectacular. El invernadero... Me falta poco para el invernadero. Para el invernadero me falta... El huevo de pato. Que ya lo tengo. Pero el pato no creció todavía. Y la cabra también ya la tengo. Pero me falta que me dé la leche XXL. Así que el invernadero también ya casi está hecho. Antes del invierno. Que siempre es útil. Tú, 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 tú. Fuera tú. Si voy por este lado... No. Por este lado no. Tú, 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 tú. ¿Cuántas semillas milenarias tengo aquí? 14, vale. Nada mal. Absolutamente nada mal. Nada mal de verdad. Vale, son las 10. Es hora del festival. Dejamos las tonterías por acá. ¿No? Menos mal. Sí, perfecto. Vámonos. Vámonos, vámonos. Pararapam, pararapam. Tengo los nueve artículos. Eh, la feria. Cómo tardó en moverme, ¿no? No me podía mover bien. A ti. Furta chelar. Te quiero a ti. Y el espantapáculo raro también. Ten, teren, teren. A ver, coloquemos primero. Eh, la fruta. ¿No? La estrella acá en el medio, así. La pila por acá. Esto realmente no me interesa. Ahí estamos. Eh. Eh, mi tienda tiene los productos mejores del valle, bla, bla, bla. Me dice que me voy a perder. Sí, la fruta chelar, súper rica. Y los nuevos NPCs, ¿dónde están? Exactamente. Aquí no hay nadie. Porque lo quiero ver. A los nuevos NPCs. Ah, hay alguien ahí súper random. No, tú eres Abigail. Ah, están acá. Vale. Sí, sí. Por eso. ¿Tú quién eres? Ah, Jodie. Vale, Olivia. Víctor. Faltan dos. Supongo que están por acá. ¿Tú quién carajo eres? Este espeluznante viejo calvo está tirando basura por todas partes. ¿Tú quién carajo eres? Por favor. Qué desagradable. Qué desagradable. Miren cómo está sentado. Ay, Dios mío. Sé que no tengo oportunidad de ganar. Tú sabes dónde. Tú sabes dónde. Solo quiero mostrarles a todo lo duro que he estado trabajando de esta temporada. Genial. Creo que esa parte estaba mal traducida. Pero bueno. Quiero ver quién carajos es este. ¿Quién es este? Porque acá está... ¿Quién eres tú? Rebeca. Hola, mi nombre es Rebeca. Soy amiga de estos dos idiotas. Vivo en Ciudad Susu y vine para el Festival de Sergio. ¿Quién carajo eres tú? ¿Quién carajo es esa? Vale, acá está Sofía. Esta secunda de la oscuridad. Estoy presentando mi mejor vino añejo del vino de luna azul. Genial. Y Susan. Excelente. Acá hay cerdos, bla, bla, bla. Joder, el vino. Tiene todo lleno de vino. Increíble. Espectacular. A ver, voy a sacar una miniatura justo acá. Pum. ¿Así? Y ahora por acá abajo. ¿Ahí? Ok. Estará bien ya. Señor Lewis. Sí. Funtúenme esto, por favor. Vaya a puntuarme. Tranquilamente. No se apure. Yo le espero. Creo que así está mejor. ¿Vale? Vale. Venga, puntúe. Puntúe, 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 puntúe. Encima le cambiaron el camino. Es increíble. A ver cómo va. ¿Will atrapó un dorado? Wow. Ese requiere una gran habilidad. Pero yo también tengo muchos dorados. No tengo muchas esperanzas de ganar. ¿Y esto? Vino a niejo. La exposición agrícola de marines notable. Estos productos, bla, bla, bla. Genial. Eh, pierde una extraordinaria exposición agrícola. Los cultivos que han estado cultivando todo el año. Los zapatios. Sí. Genial. ¿Tú quién eres? Turista. Esa rodilla que es enorme, sí. Bien, dime. ¿He ganado? Obviamente he ganado. Primero puesto, por 101. Toma. Toma. Claramente he ganado. Claramente además. Bien, ahora hacer lo del giro. Lo del giro es fácil. Era el verde, si no me equivoco. Y voy a apostar 200 ahora. El verde tiene como 95% de probabilidad de salir. Así que si vas al verde, normalmente vas a ganar. Verde. Ahora 250. Ah, naranja. Bueno, en realidad da igual. Verde. Eh, 200 otra vez. Siempre se pueden jugar otros minijuegos. Que no te hacen perder este, puntos. Pling. 300. Verde otra vez. ¡Wiii! Ahora voy con 500, claramente. 550, ya que estoy. Pum. 2100. Toma. Eh, vale solamente 2000, así que podría ir ya. Pero quiero el... Quiero el... Quiero un par de cosas más. Así que vamos con 500 otra vez. Eh, si no... Mal recuerdo. Naranja. No. Está completamente igual. Porque al final vas a terminar ganando siempre acá. En este juego. Si tenés otros minijuegos. Por ejemplo, pescar. O... O ir con el tirachinas. Naranja otra vez. Ah, naranja otra vez. Qué asco. ¿Lo ves? El tirachinas. O ir a pescar. Pero es que este... Es tan sencillo ganar con este. No me jodas. ¿Qué ha pasado de repente? Vale. Vamos a ir de a poco. Para no perder todo lo que tengo. Vamos solamente con 100. Uf. Vale. Vamos con 200. Es que es pura probabilidad. Es pura probabilidad. Vale. 800 otra vez. Nada mal. 500 esta vez. Esta es naranja, tío. Oh, es verde. Toma. 1300. Ahora otros 500. Vamos verde, por favor. Por favor, verde. Esa es. Esa es. 800. Naranja. No. Sí, verde. Toma. 2600. Buenísima. Vamos con unos... 800 otra vez. Vale. Con esto ya estaría. Creo yo. Vamos a ver. 3400. Me viene de sobra. Sí. Fuerte estelar. Sí. Es encontrar una flota estelar. Con Hollow Knight, blablabla. Tu nivel máximo de energía ha aumentado. ¿Quieres comprar otra cosa? Sí. Una fedora, por ejemplo. Y el espantopájaro raro. La fedora. Tengo una fedora. Espectacular. Vale. Ahora sí. Ya puedo irme porque no hay nada más que hacer acá. Tengo todos los pozos acá. Genial. Nos vamos. Adiós. Sí. La feria terminará. Vale. Volvamos a dejar... Esto ya lo voy a... Como a medio vender. Porque estos son los nueve necesarios. Igual la fresa no. Igual la fresa me la dejo. Porque yo qué sé. Y esto también. El resto sí. El resto lo vendo. A ti no. A los espantapájaros claramente no. ¿Dónde carajo pongo los espantapájaros? ¿Otro más? Vale. Voy a poner este acá. ¿Ahí? Y ya a ver si gano otro. Siguiente día. Siguiente día. Siguiente día. Es verdad. Tenía 304 de energía máximas. ¿Cuánta energía tengo ahora? 338. Nada mal.